¿Qué tal amigos? Soy Cristian. El día de hoy he preparado informaciones sobre hígado graso. Ya hemos tratado este tema varias veces, sin embargo, aún no muchos saben correctamente qué es hígado graso. Y todavía mucha gente nos está preguntando sobre remedios útiles para este trastorno. Para el video de hoy he preparado unos remedios caseros sencillos que ya fueron comprobados por los expertos, pero antes de enseñarlos a ustedes, primero les explico una vez más sobre hígado graso. ¿Saben qué es hígado graso? Se trata de un trastorno que se produce cuando la grasa representa entre un 5% y 10% del peso total de hígado. Gran parte de los diagnósticos se les dan a los pacientes que padecen de diabetes o que están en una edad promedio de 45 a 50 años. Se puede clasificar este trastorno en dos tipos y de ahí depende su tratamiento también. El primer tipo, hígado graso por alcohol. Es un caso más liviano que hígado graso no alcohólico. Esto está causado por el consumo excesivo de alcohol que conduce al daño del hígado, haciéndolo incapaz de descomponer las grasas de allí se van acumulando. En este caso, se puede resolver el problema y la causa solo por dejar de tomar las bebidas alcohólicas. O sea, se lo puede revertir en un periodo de hasta 5 a 6 semanas. Si tú estás sufriéndolo, por favor solo deja de tomar la bebida alcohólica por lo menos 5 a 6 semanas. Entonces ya se curará todo naturalmente. De lo contrario, este trastorno puede seguir avanzando hasta desarrollar cirrosis y cáncer. El segundo tipo, hígado graso no alcohólico. En este caso, su príncipe causa es la obesidad. Se desarrollaría como resultado de una mala alimentación y falta de ejercicio. Por lo tanto, es necesario empezar a hacer ejercicio y ponerse a dieta para mejorar este síntoma. Entonces, desde ahora, les comparto remedios caseros para mejorar hígado graso. Número 1. Té de cebada. Simplemente prepara un puñado de granos de cebada y tostarlo en la sartén a fuego lento. Y hervirlo durante unos 10 minutos. Y hervirlo durante unos 10 minutos. Luego, nada más tomarlo como un té. Para tomarlo, saca los granos ya cocidos y solo toma el agua. Y puedes agregar un poco de miel o jengibre, según su gusto. ¡Gracias! 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 Es bastante delicioso. Este té se volvió famoso y popular desde que la reina Isabel de Inglaterra mencionó que el consumo diario de este té es la clave de su longevidad. Tómalo cada mañana en ayunas y repítelo cada día. Número 2. Toronja Este cítrico es muy bueno para bajar de peso y cuidar la piel. Además, esto apoya el alivio de la esteatosis hepática. Su bajo nivel de glucosa la convierte en un complemento recomendado para tratar problemas de diabetes. Un compuesto de la toroja conocido como la naringenina podría ser la responsable de facilitar la oxidación de compuestos grasos. Para poder disfrutar de todas sus propiedades, es más recomendable tomar el zumo. Simplemente saca la polpa de toroja y licuarla. Limitares. Limitares. Mássaba. 3 de la tarea de. Salta ajo. Salta. 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 Puedes tomar el zumo sin agregar nada o una cucharada de miel natural. Tómalo cada día en ayunas. Número 3. Remolacha. Esta hortaliza es un excelente remedio para el hígado graso. La remolacha tiene una poderosa acción depurativa, la cual facilita la eliminación de grasa y malas sustancias del cuerpo que se acumulan cuando el hígado no trabaja en óptimas condiciones. La mejor opción para aprovechar sus propiedades al máximo es tomar el zumo o batidos de remolacha. Además de esto, el batido de remolacha con limón es una excelente combinación para eliminar las grasas intestinales. Ya lo he contado y enseñado en un vídeo anterior. Yo dejaré el enlace de ese vídeo aquí abajo en la parte de descripción y esta parte también. Se puede tomar solo la remolacha licuada, pero es mejor agregar limón y zanahoria. Primero lava bien cada ingrediente y cocer la remolacha y zanahoria. Luego vamos a licuar los dos ingredientes cocidos con limón. Puedes tomar el batido cada mañana en ayunas. El último remedio es de té de jengibre. El jengibre es un perfecto alimento depurativo. Una enzima llamada jingerol contenida en jengibre. Ayuda a depurar y eliminar malas sustancias a la vez bajar los niveles de grasas acumuladas en el hígado. Para consumir este alimento, solo prepara un té de jengibre y tomalo cada mañana en ayunas. En mi caso lo preparo de la siguiente manera. Lava el jengibre y cortalo adecuadamente y hervirlo con el agua durante 10 minutos. Puedes tomarlo con una cucharadita de miel. Sigue tomando este té por lo menos durante dos semanas. Bueno amigos, seguiremos buscando más temas informativos como de este video. Gracias amigos, por favor suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Bueno amigos, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego.